¡Suscríbete al canal! 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 Con esa visión nosotros nos conformamos en comuna y vamos al corredor comunal Porque es una cosa como loca, diríamos nosotros Es que nosotros producimos el café, pero después lo volvemos a comprar y nos salen unos costos más caros Producimos el tomate, lo procesamos y lo compramos más caro No, la idea es que rompamos con eso Rompamos con esa visión vieja y ya ahí viendo mucho más allá que este beneficio Llegues al pueblo directamente y así acabamos con los intermediarios Que es lo que nos está afectando más hoy en día ¿Cómo fuera de bonito nosotros que en nuestros espacios, en el pueblo podamos tener café? ¿Cómo ve uno que no hay café y nosotros somos productores de café? ¿Por qué? Porque el café lo vendemos y después lo volvemos a comprar Entonces con esa visión también nosotros nos organizamos en comuna Y como corredor comunal, como lo decía el compañero Pues somos varias comunas que formamos este territorio comunal Que aparte de aquí, la iniciativa de aquí hasta buscar al unido para vencer Todos tenemos, hay comunas que producen más un rubro que otro ¿Cómo nosotros intercambiamos también? Hay esa posibilidad La comuna del Maizal produce mucho maíz Pero nosotros producimos mucho cambur, mucho café ¿Cómo hacemos ese intercambio verdad? Porque nosotros ya sembramos maicito No, no, dejemos de sembrar el maíz Sembremos lo que tenemos que hacer y hacemos el intercambio con la comuna del Maizal Así nos damos cuenta de que se convierten en una gran familia Los vincula a la producción, los vincula a la historia, los vincula a la lucha, los vincula a la construcción del socialismo Y cuando se meten con uno, se meten con todos Así que bueno, ¿qué mensaje le dan ustedes precisamente a quienes pretenden a través de sus declaraciones Desprestigiar lo que han logrado o echar por el suelo lo que ha logrado hasta ahora la comuna del Maizal? Que no es solamente un tema de soberanía alimentaria Es que es también soberanía del territorio Es también independencia, es también autonomía Entonces, ¿qué mensaje le dan a esos que pretenden deslegitimar también los procesos del poder popular? Bueno, fíjate, ahí hay una cosa importante Y lo decía el Comandante Chávez el 20 de octubre en su golpe de timón del 2003 ¿Verdad? De 2012 cuando las elecciones Comuna o nada Nosotros estamos enfocados como poder popular Tomar eso como una realidad Por supuesto la comuna es la columna vertebral del gobierno socialista ¿Y por qué ellos se dan cuenta y empiezan a golpear? Porque saben que es allí donde está la verdadera soberanía agroalimentaria La verdadera soberanía integral, cultural, deportiva En todos los ámbitos ¿Verdad? Y es por eso que ellos se enfocan a decir que esto no sirve Que esto no funciona Y es allí donde nosotros, a través de esta oportunidad que tú nos brindas De brindarle todo el respaldo y hacerle un llamado A todos estos compañeros que hacen vida en las diferentes comunas A nivel del Estado Lara y a nivel nacional Que realmente se cohesionen cada día más Que realmente participen, se organizen Se formen Y se movilicen hacia los objetivos planteados ¿Verdad? Y es por eso que en el caso del gobernador Su sodicho gobernador de aquí Que más allá de ser gobernador es un mercenario a la muerte Porque hay que decirlo así Cuando estaba hablando allá de paz, de diálogo Entonces estaban los guarimberos aquí Donde él tiene potestad policial Pues de repente de, qué sé yo De actuar pues contra esos hechos delictivos Que más allá de ayudar Lo que hacen es perjudicar a nuestro pueblo Bien, Javier, las palabras finales Estamos terminando este programa Estamos, perdón, terminando el tercer segmento del quilombo Así que esas palabras finales A quienes pretenden desestabilizar el país Y concretamente afectar Pretender afectar Las organizaciones del poder popular Bueno, yo le envío un mensaje Y le puedo decir a este fascista Que está equivocado Porque gracias primeramente a Dios Y a nuestro comandante Chávez ¿Verdad? Hoy nosotros abrimos los ojos Y estamos plenamente organizados Para defender la revolución Hasta con la vida si es posible De verdad Este guarimbero, diría yo también Este, se equivocó Se metió con la comuna del Maizal Y se metió con todas las comunas Que estamos aquí presentes En solidaridad Con los compañeros de la comuna del Maizal Por eso, patria o muerte Con la revolución bolivariana Así vamos a finalizar Este tercer segmento del quilombo Con dos compañeros del movimiento revolucionario Arjimiro Gabaldón Bueno, aquí evidenciamos Seguimos bajo este sol hermoso Caliente Este sol que nos abraza La música criolla La música de nuestro sentir Vamos a despedir este tercer segmento Identificamos el canal Y regresamos con más De Lara TV Televisora comunal Desde la comuna Del territorio de la comuna Socialista El Maizal ¡Verdad Chávez! ¡Verdad Chávez! ¡Verdad Chávez! ¡El carajo de la concha! ¡Guardio contra el pocho con Luis Colmenare Y Alfonso Cuma, con la ganchero! Tengo un ranchito de palma ¡Verdad Chávez! 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 Gracias por ver el video